¡Seguimos derrochando alegría y muchísimos premios en las caminatas de Canal 11! Esta vez nos trasladamos a Sala Pará del Mercado Iván Montenegro con muchos productos cortesía de Cool Color. Yo solo veo a Canal 11. ¡Me encanta ver toda la revista! Mi esposa utiliza el mejor tinte, Cool Color. ¡Suscríbete al canal!